La instalación de la planta significa una producción mínima de 15.000 litros de agua al día, lo que permitirá que una persona consuma entre medio 20 litros diariamente de este recurso. Una oportunidad que tenemos nosotros para articular, para trabajar de la mano desde el sector privado y llevar soluciones efectivas a nuestra comunidad. Ya son más de 74 comunidades que están recibiendo soluciones en temas de acceso a agua potable. Una Guajira diferente, que permita, como dice el vallenato, que en toda la Guajira vise libre. Ahora sí que podemos, en toda la Guajira, hacernos libres. ¡Gracias!